Música Oye, comadre, ese pez de falsetto ¿quién? Suena como ferrocarril, me toca a ver, aquí está el rebuque de vapor, compadre ¡Ah, caramba! ¡Pareció traga, compadre! Yo quisiera por mal, yo asco ¡Pareció traga, compadre! No van a surse y se marchan, no quita Se va a marchinar y con tu piel de marco No van a surse No van a surse